Festejo número 60 Festejamos nuestra autonomía de nuestro querido Berazategui Libre el primer móvil Yo te voy a invitar a viajar y a jugar ¿A dónde nos vamos? Al centro de nuestro partido Sí, estamos transmitiendo desde la bristeria de Grazó ¡Bien! Feliz cumpleaños de Grazategui Estoy con mi compañera Lore Festejando el cumpleaños de Grazategui En un lugar muy histórico y con mucha historia Como lo estás haciendo en Villa España Y acá tenemos una felicidad Feliz porque mi vida se ha hecho en Villa España Estamos en Plátanos Este lugar está lleno de historia Él es Nino Guillermo Saló Y también está La misma figurada Acá también está Vicente Fue una caravana enorme que fue a La Plata Sí Bueno, Vicente acompañó esa caravana Contanos, Vicente Sí, siempre recuerdo aquella hipopilita histórica Fue en el año 60 Con toda la emoción, con toda la alegría La matamos después Bien, estamos en UPSO Localidad de gente amable y trato cordial Sí, estamos en La Jugaja Sí Precisamente en Ránela 50 años que vivo acá Cuando Ránela era otra cosa distinta, viste Porque ahora, en este momento Es una cosa impresionante Es su brille Que como estamos recorriendo También tiene su proceso histórico Su devenir histórico ¡Muchas gracias! ¡Hola Luis! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al festejo del cumpleaños de Verazategui! ¡Sí! Estamos desde Juan María Gutiérrez ¡Hola Silvana! ¡Hola Débora! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! Vinieron los vecinos Se pusieron los comercios Hubo la primer carnicería Zapatería Hacia poco No es como ahora Que ahora tenemos de todo Estamos en la localidad de Pereira ¿Sí? Estamos festejando el cumpleaños de Verazategui Desde el parque Pereira Iraona Desde el pato en vivo para todo Verazategui ¡Feliz cumpleaños Verazategui! ¡Feliz cumpleaños a todos los vecinos y las vecinas de nuestra hermosa querida Verazategui! Vení Norma, acercate ¿Estás bien? ¡Hola Norma! ¿Cómo estás? ¡Hola! Feliz cumpleaños para todos los vecinos del pato y de Verazategui y toda la zona A las profesoras que están en los móviles, a todos nuestros vecinos, a todos nuestros invitados Beso y abrazo virtual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!